Desde provincias centrales, como el resto del país, hoy el Zuntra ha salido a las calles a manifestarlo en contra del contrato minero. Es un contrato que no representa al pueblo panameño. Es un contrato que solamente representa al poder económico y a una empresa transnacional. Queremos decirle al pueblo panameño, tenemos que salir a las calles a defender los recursos naturales y los recursos hídricos. Porque este impacto ambiental puede ser catastrófico en unos años venideros. Así que tenemos que salvar la naturaleza y decirle a la Asamblea de Diputados que rechace ese contrato leonino de Minera Panamá. ¡Abajo el contrato minero! ¡Abajo! ¡Abajo el contrato minero! ¡Abajo! Todas las banderas en el aire, el pueblo el Zuntra y frena de eso en las calles. Gritando fuerte las consignas, que escuchen los políticos corruptos, el emperador Múorzaya. Un pueblo unido. 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 Un gobierno que reprima a su pueblo. Gobierno que se cae. Un pueblo unido. ¡Apáse al gobierno! ¡Apáse a los gobiernos, Carlos! ¡Apáse a los gobiernos! Y si este no es el Suntra, el Suntra dónde está El Suntra está en la calle forjando Y si este no es el Suntra, el Suntra dónde está El Suntra está en la calle forjando ¡Luca! 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 ¡Veliantul! ¡Veliantul!